hola chicas y chicos como están bienvenidos sean todos a una entrega más de rincón de roxy hoy quiero traerle esta hermosa propuesta de este hermoso cintillo miren en rhinestone y alambre vamos a trabajar esta técnica con este hermoso cintillo este ya está previamente casi hecho pero quiero mostrarles cómo se hace vamos a hacer una diadema diferente y en esta ocasión vamos a usar la técnica de alambre bien si te gusta lo que estás viendo por favor suscríbete a nuestro canal regálarnos un like y comparte nuestro vídeo con la persona que más te gusta recuerda que es muy importante cuando te suscribes y nos regales un like y también cuando comparten nuestro vídeo para que el vídeo tenga un mayor alcance bien para empezar los materiales que vamos a necesitar vamos a utilizar las pinzas y esta cortadora de alambre vamos a utilizar el pegamento de 6.000 yo voy a utilizar este alambre calibre 26 pero si usted no tiene en el 26 pueden usar el 24 tenemos perlas de la número 4 tenemos vamos a poner esto por aquí tenemos media yarda de rhinestone este rhinestone miden aproximada aproximadamente 6 milímetros de ancho este rhinestone es un poco más grande de lo que usualmente usamos miren como ustedes pueden ver si lo pueden ver y lo pueden ver si utilizaremos solamente media yarda para esto yo voy a ocupar este cintillo o esta base de diadema en metal también pueden usar el color de su preferencia pero yo tengo esta mano y esta mide 2 milímetros de ancho esta base miren aquí donde está si gustan pueden usar otra de su preferencia lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro pegamento el 6.000 y lo que yo voy a hacer es ya mi razón está cortado para sujetar nuestro raíz donde lo que vamos a hacer es tomar un poco de pegamento no mucho simplemente para sujetarlo este es el primer paso que vamos a hacer y vamos a poner un poco de pegamento en toda la base así de la diadema no mucho para que no se le haga un embarre y tampoco se lee no sé se le pueda secar de una manera que no debe tanto y tampoco para que el raíz no no se corra porque si está muy húmedo el raíz no suele correrse bien pegamos y vamos a tapar nuestra y recuerden de limpiar su existencia miren ahora lo que vamos a hacer es colocar nuestro gran son de esta forma no importa si se hacen barrio miren no lo vamos a llevar que él esté unido vamos a hacer que él tenga esas pequeñas aberturas lo vamos a colocar así miren de esta forma miren que de esta forma es que vamos a colocar las perlas miren como estoy pegando simplemente es para que se sostenga el raíz y mientras el raíz se sostiene y se queda pegado ese fue el primer paso que hicimos y miren y ya si está bello y así podemos contemplarlo y queda hermoso ahora vamos a poner este aquí de esta forma y lo vamos a dejar secar ese fue el que acabamos de hacer vamos a ponerlo por aquí para que el seque ahora este que ya está totalmente seco miren aquí donde está ahora sí vamos a trabajar con este que está seco ahora voy a poner mi pegamento por aquí aquí tenemos nuestra pinza en la plana que vamos a trabajar con ella y tenemos todo lo que viene siendo las perlas bien para esto yo voy a ocupar miren yo voy a ocupar una aproximadamente una yarda de 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 alambre bien si ustedes no tienen este tipo de alambre pueden utilizar el hambre 24 bien corte vamos a cortar vamos a hablar también si gustan pueden solamente utilizar media yarda del alambre y mientras se va acabando pueden seguirlo trabajando bien miren yo lo que estoy haciendo perdón miren con esta pinza que está aquí lo que estoy haciendo es tratando de alarlo para que él no siga cogiendo esa vuelta que tiene bien ahora yo me voy a sostener miren mi alambre está aquí y vamos a sostenernos de esta parte esto aquí tiene que manejarlo con un poco de presión y vamos a dar una dos y tres vueltas bien un poco de presión vamos a hacer esto miren bien que no quede bien apretadito aquí como ustedes pueden ver para que no moleste a la hora de colocarnos la diadema bien ahora vamos a ir incorporando nuestra perla vamos a usar alrededor de 36 perlas en total vamos a ir poniendo unas cuantas y lo que vamos a hacer es alar nuestras perlas así de esta forma vamos a dar a llevarla miren vamos a poner la primera perla que vamos a hacer es ponerla aquí ahora llevamos nuestro alambre hasta la parte de abajo ya incorporamos una perla ahora vamos a incorporar la otra que viene siendo esta bien damos una vuelta otra perla la llevamos de esta forma damos otra vuelta miren llevamos nuestra perla de esta forma y damos otra vuelta otra vez el paso lo repetimos y damos otra vuelta y espero que ustedes puedan ver lo que yo estoy haciendo aquí hay otra perla la llevamos siempre hablando nuestro alambre para que el alambre no moleste miren como va quedando en la parte de atrás no moleste cuando tengamos que utilizar el cintillo o pongamos nuestro cintillo o nuestra diadema bien ahora vamos a incorporar más perla en el alambre otra vez hacemos el mismo proceso siempre alando el alambre una vuelta vamos a incorporar otra perla vamos a incorporar otra perla vamos a incorporar otra perla y le damos repetimos el paso otra vez y este paso se repite miren que hermoso y miren que delicado queda ve que porque lo que hicimos primero fue pegar el raystone para la hora que estemos trabajando con el raystone y la perla no se mueva no se mueva y podamos trabajar bien porque tenemos que hacerle presión y tenemos que hacerle fuerza a nuestro alambre hacemos esto seguimos y continuamos ahora vamos a continuar con el alambre miren miren aquí yo tengo que devolverme otra vez miren me voy a devolver otra vez miren como quedó mi alambre aquí se lo voy a mostrar mi alambre quedó levantado lo pueden ver miren en esta parte y en esa quedó levantado y yo no quiero que mi alambre quede levantado por eso me voy a devolver y voy a sacar las perlas vamos a devolvernos aquí y aquí con esta pinza vamos a arreglar nuestro alambre para que nuestro alambre no se enrede así de esta forma ahora sostengo halo y voy a apretar así ahora vamos a incorporar las perlas que pusimos anteriormente vamos a colocar tres bien jalamos nuestra perla el alambre hacemos presión así de esta forma y vamos miren aquí donde está donde cae y perfecto ya no queda levantado otra vez ponemos la perla hacemos presión y jalamos el alambre bien seguimos con las perlas recuerden de mirar y cada vez que trabajen chequen su trabajo para que le quede bien otra vez aseguramos nuestro nuestra perla y jalamos otra vez llevamos nuestra perla hacia abajo así de esta forma miren y damos fuerza otra vez nuestra perla y así y así como tiene que quedar entonces miren la forma de aquí abajo aquí cuando terminen lo que pueden hacer es apretar un poquito pero esta es la forma ideal que tiene que quedar miren aquí donde está que no queda nada levantado para que el cabello no se maltrate y su trabajo quede bonito bien seguimos si gustan pueden ponerle cristales si gustan pueden trabajar con otro tipo de material pueden usar un rayton de color también entonces entonces vamos a seguir este paso usted repite como le dije anteriormente bien jalamos nuestro alambre y las perlas están volando así de esta forma miren miren si en algún momento me salgo del ángulo de la cámara simplemente lo que estamos haciendo es colocarle las perlas este paso se repite todo este paso se repite todo este paso que estoy haciendo se repite hasta que terminemos aquí si su alambre se termina como este que se me está terminando lo último lo único que tienen que hacer es tomar otro poco de alambre y engancharse de esta parte de esta parte y empezar a hacerlo de nuevo o pueden también empezar a empezar a empezar aquí en el final y comenzar a hacerlo todo hasta aquí hasta que termine bien porque el paso es repetido entonces entonces yo voy a a seguir seguimos seguimos esto es un accesorio que está muy de moda las diademas o los cintillos o los cintillos como lo pueden llamar en otro país aquí en República Dominicana mayormente le decimos cintillo o pisa pelo y también le decimos diadema miren continuamos recuerden con su dedo hacer presión para que la perla se quede en su lugar y y él el cintillo o la base no se conra también con el dedo así de esta forma hacemos presión también para que el alambre no tome la vuelta que tomó aquí que yo tuve que debaratar el alambre se está terminando recuerden de hacerle presión con el dedo hacerle presión así de esta forma tomamos tomamos otra perla y no se puede despejar absolutamente nada aquí ya se está definitivamente se terminó y lo que yo voy a hacer es miren vamos a subir y quiero que mi ganchito quede en la parte de arriba para poderlo esconder y que no moleste en el cabello entonces vamos a apretar aquí con la pinza plana y asegurar que quede dentro ven para que no quede aquí ahora lo que voy a hacer es empezar de este lado vamos a empezar de este lado para continuar hasta llegar aquí da lo mismo que nos pongamos aquí para empezar y terminar pero vamos a empezar aquí voy a tomar otro poco de alambre de esta forma miren recuerden como empezamos empezamos de esta forma haciendo un poquito de presión sosteniendo el alambre y damos una dos y tres vueltas así bien y esto que está aquí lo sostenemos bien de esta forma y lo ocultamos así bien ahora tomamos una perla del número 4 vamos a llevarla hasta arriba y damos una vuelta y vamos a incorporar las perlas vieron ahí se lo hice de forma más despacio para que lo puedan ver mejor ahora estamos incorporando las perlas ahora estamos incorporando las perlas ahora vamos a subir y alamos la bola, la perla, hacemos esto, tiramos una vuelta, apretamos soltamos otra soltamos otra siempre tomando esta y vamos a llevarla miren hacemos este giro y damos una otra vez llevamos las perlas hasta abajo hacemos el giro así de esta forma subimos la perla a la posición que queremos y damos una vuelta así otra vez soltamos una vamos siempre asegúrense de ver esta parte de aquí abajo que no le queden y estamos colocando la última así bien seguimos vamos a incorporar más perlas aquí vamos a hacer lo mismo bueno chicas y chicos si te gusta lo que estás viendo por favor suscríbete a nuestro canal regalanos un like y comparte nuestros videos recuerden que es muy importante cuando ustedes se suscriben y nos regalan un like así bien y nos quedan y nos quedan varios espacios y se terminaron las perlas ahora vamos a buscar más perlas bien aquí están las perlas que te faltan miren miren no lo hice con perlas del número 6 porque las perlas del número 6 no le caben intenté hacerlo con las perlas del número 6 pero no no había espacio suficiente para colocarlas del número 6 así que tuvimos que poner perlas del número 4 pero si ustedes gustan pueden hacer miles de cosas otra vez y vamos a repetir el paso el paso se repite hasta que finalicemos miren recuerden hacer presión con su dedo y dar vueltas hacemos presión con el dedo y damos vueltas y estamos finalizando y terminamos de colocar la última perla miren la última perla hacemos presión con nuestro dedo y vamos a amarrar nuestro hilo miren aquí simplemente lo que vamos a hacer es solamente como empezamos aquí ya otra vez y aquí terminamos simplemente lo vamos a dar solamente son dos vueltas ven para que no se vea mucho la diferencia del hilo y ahora lo que vamos a hacer es miren aquí terminamos lo vamos a llevar hasta este extremo y aquí vamos a cortar ese pedacito y con la pinza vamos a asegurar de que nuestro alambre quede dentro para que no moleste y miren y esto queda hermoso de verdad no sé si ustedes lo puedan ver bien en la cámara o lo puedan apreciar bien pero queda muy bonito y queda muy delicado miren que belleza este recuerden que se está secando lo dejaremos ahí que termine de secar para entonces trabajarlo bueno chicas y chicas nos vemos pronto hasta otra entrega de rincón de rossi sean creativos vamos a inventar vamos a crear me mandan sus diseños por ti si ustedes ven que no contesto estoy un poco ocupada también le quiero hacer una invitación a todas las chicas de república dominicana para este sábado 26 estaremos dando clase de tres tipos de diademas en 3 Gema Duarte este es un anuncio que va dedicado a las chicas de república dominicana y gracias a todas las de los otros países como México, Colombia, Costa Rica, Venezuela, que me siguen Estados Unidos también por igual así que se les quiera a todas nos vemos pronto hasta otra entrega de rincón de rossi ya saben suscríbanse y compartan bye y